Música Los y las estudiantes de pregrado, grado y posgrado que presenten deudas con la Universidad de Costa Rica iguales o mayores a los 100 mil colones pueden tramitar un arreglo de pago. La universidad brinda el arreglo de pago a aquellas personas estudiantes que no pueden hacerle frente a las deudas que tengan por la institución ya sea por concepto de matrícula o cualquier otro contemplado en el reglamento de obligaciones financieras estudiantiles. Usted tiene la posibilidad de tramitar un arreglo de pago en tres periodos del año, previos a los periodos de prematrícula. Los requisitos están detallados en la página de la Secretaría de Vida Estudiantil. Estos son presentar una carta dirigida a la Comisión de Arreglos de Pago. La carta debe contemplar la información de por qué no ha podido hacer frente a esta deuda y además adicionar los datos de dos fiadores, que estos pueden ser asalariados o trabajadores independientes. El envío de estos documentos debe de ser virtual. Puede enviarlos al correo arreglosdepago.vive arrobaucr.ac.cr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!